Bueno, 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 estamos aquí en directos de una partida con Caustic Guardian, espero que os guste y dejen un like, baby. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un R-99. Aquí hay una pila para escudo. 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 Aquí hay una pila. Aquí hay una pila para escudo. Aquí hay una pila para escudo. Estos están recargando. Buscando trampas. Lanzo termina. Me he ocupado de todo el teletón. ¿Qué tal obtengo esto de aquí? Tengo un sujeto a la pista, aquí mismo. Tengo un sujeto a la pista. 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 Tengo un sujeto a la pista.